Ya se cansaron Bueno, seguimos bailando, seguimos pasándola súper bien el día de hoy Con esto que dice y suena así Bailamos ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Vamos chicas! ¡Qué bonitas! ¡Me compréis con las manos arriba! ¡Qué bonito! ¡Eso chicas! ¡Qué bonito! ¡Y venga conmigo bien fuerte! ¡Como dice! Esas cosas y vos me han enterado Tengo un semillado, mamá, no tiene el sabor ¡Esa, esa! Yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría Sin más fuerte no me compré ¡Esa, esa! Yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría Sin más fuerte no me compré ¡Qué bonita! ¡Como es tu baño! ¡Como es malditos! ¡Arriba! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Y dice Que siga la luna para bailar Comienza Que siga la luna para bailar Comienza ¡Vaís conmigo! Que siga la luna para bailar Comienza Que siga la luna para bailar Ahí, abajito Relajito Hasta abajo Vamos, ahora, ¿qué puedes? Dale, toma Shakuna, 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 Shakuna Tensi, a un poquito Ahí, en algo Dale, toma, hasta abajo Dale, un poquito Ya, gracias, con mi beso ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Fuerte! ¡Con la parte, con la tensión! ¡Y aquí! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Bailando! ¡Nunca, pero nunca! ¡Me abandones, cariño! ¡Cantando! ¡Nunca, nunca y nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariño! ¡Las chicas! ¡Con la manos arriba, mi gente! ¡Los dos sentando, eh! ¡Sentando, cuya manos arriba! ¡Woo! ¡Buenos a toda la gente aquí en esta tarde! ¡Con la manos arriba, todos sentando! ¡Buenos a toda la gente aquí en esta tarde! ¡Buenos a toda la gente aquí en esta tarde! ¡Buenos a toda la gente aquí en esta tarde! ¡Buenos a toda la gente aquí en esta tarde! ¡Buenos a toda la gente aquí en esta tarde! ¡Buenos a toda la gente aquí en esta tarde! Yo no quisiera por quererte Podrán parte por descargar ¡Veis! ¡Ah! ¡Está ahí yo! ¡Más fuerte! ¡Ah! ¡Está en mi vida! Nunca, pero nunca Me abandone estar en mí yo Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandone estar en mí yo ¡Fuerte, fama, para estas chicas hermosas! ¡Es buena, son de una! ¡Dónde está acá! ¡Es que se ha hecho un cierto por amor! ¡Para allá! ¡Para aquí! ¡Claro! ¡Que el mundo chica sufrirá! ¡La vueltita! ¡La competencia cantando! ¡Si se cachó, sigo un avión! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Eso! ¡Go, go! ¡Si se cachó, sigo un avión! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se escucha lo fuerte! ¡Que se va, que se ha hecho un avión! ¡Que se vaya, que se va, que se va, que se va! ¡Que se vaya, que se va! Solo sabe mi sufrimiento Y no te voy a dar un beso en el sol Solo sabe mi sufrimiento Y no te voy a dar un beso en el sol Y no te voy a dar un beso en el sol ¡Cumpia, cumpia, cumpia, cumpia! Y el sol las fuerzas están más para ellos, por favor ¡Qué bonito! ¡Cumpia, cumpia, cumpia! ¡Cuátia yods! ¡Gracias!